Antes de comenzar, queremos recordaros que en nuestra página web losreyesdelmando.com podréis informaros de todas esas novedades relacionadas con el mundo de los videojuegos y la tecnología. Ahora sí, dentro vídeo. Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de Los Reyes del Mando. Hoy tenemos una review de un portátil gamer de HP de la gama Omen, en concreto el modelo de 16 pulgadas, el modelo 16 de este 2022. Vamos a quitar la caja y voilà, aquí aparece el portátil. Bien, aquí lo tenéis. En concreto nosotros nos han mandado dentro de la gama Omen 16, el modelo B1027. Como podéis ver aquí en la web de HP, las características que tiene, particularmente este modelo, es un i7-12700, es decir, de la generación 12. Ya vemos la gama de Intel de este año en esta versión de Omen. 32 GB de RAM, 1 TB de SSD, pantalla con un refresco de 165 Hz y de 1440 puntos. Y luego monta una GeForce RTX 3070 Ti, es decir, que es Max-Q, el modelo que hace la gente de GeForce o de NVIDIA para portátiles, es decir, no es la gama de 3070 Ti Max-P, que es la que monta en equipo de sobremesa y esto significa un rendimiento, una diferencia de rendimiento entre la 3070 Ti que monta en portátiles, como en este, y la que monta en sobremesas, de un 20 a un 25% en rendimiento. Así que aún siendo una buena gráfica, no se puede comparar a una 3070 Ti de PC. ¿Por qué hacen esto? Por dos razones, por espacio y sobre todo por autonomía. Como bien sabéis, la gráfica, la GPU consume mucha, mucha, mucha electricidad. Entonces, al diseñar estas gráficas específicas para portátiles, lo que hacen es consumir menos y al consumir menos, otorgan menos potencia. No hay más ni menos. O sea, no se puede otorgar misma potencia con menos consumo en una misma gráfica o en una misma arquitectura. Bueno, como gustó el vídeo de la otra gama que hicimos de HP, de Victus, y que comparamos un poco la gama Victus con la gama Omen, que es lo que hoy tenemos, pues bueno, ya hemos hablado de un Victus de este año, del 2022, y estamos hablando de un Omen del 2022. En ambos casos eran equipos, tanto de la gama Victus como la gama Omen, de lo mejorcito que tiene HP, que son los que nos ceden a la prensa para poder hacer sus análisis. Vale, entonces, ¿qué empezamos a ver de diferencias? ¿Por qué nos vamos a un ordenador que como vemos ahí vale 2.000 euros, que es este HP Omen, o nos podemos ir a una gama como la de Victus, que lo que vale es, pues eso, alrededor de 1.000 euros, 1.100 euros? Pues vamos a empezar a ver todos los detalles. Para empezar, vamos a hablar del diseño. El diseño, bueno, os puede gustar más o menos, es el diseño clásico de HP, con un diseño comedido para ser un portátil gamer, es decir, bueno, vemos por aquí que es todo metal, y un metal oscuro que dejará nuestros dedos en todos lados, pero quitando esta obviedad, permitirá una mejor refrigeración al equipo. Luego aquí vemos el modelo, el 0.16, 16 es por el tamaño de diagonal de pantalla, 16 pulgadas, que por cierto, decíamos que es de 165, tiene un refresco de 165 hercios, que está muy bien, aquí viene. Vamos a ver qué entradas tiene, por aquí por el lateral monta dos USBs, por el lateral derecho, y salida de ventilación, por el lateral izquierdo, vemos que monta, salida de auriculares, para tarjetas SD, una salida HDMI 2.1 importante, ya podéis conectar a vuestras televisiones 2.1 y llegar hasta una resolución de 4K y 120 hercios, si es que lo soporta, si soporta el juego que estemos lanzando, el ordenador, y bueno, luego tiene USBs, tarjeta de red, y bueno, pues para el tema de conectar a la luz. Bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Vamos a ver su alimentador, que no sorpresa, aquí tenemos el cable de conexión a la luz, y aquí la única diferencia que podemos encontrar es algo que ya comentamos en el vídeo de Victus, y no es otra que este cargador es de 230, frente al de 200 que traía el Victus, lo que nos permite una carga más rápida, simplemente eso, más potencia, más carga más rápida. Vamos a continuar viendo qué nos ofrece este Victus, por aquí podemos ver qué mejoras, decíamos que montaba una 3070 Ti, el Victus que analizamos hace un par de meses, montaba como mucho una 3060, entonces ahí ya empezamos a ver diferencias, este monta una gran gráfica para portátil, que nos permite y nos asegura jugar a Full HD, incluso a 1440, con todo activado al máximo, en juegos como Fortnite o lo que sea, o juegos de estilo, shooters y demás, a más de 60 fotogramas por segundo, es decir, muy buen resultado para un portátil gamer. ¿Qué más monta? Pues lo que hablábamos hace un ratito, procesador de la doceava generación, cuando Victus está montando este año los procesadores del año pasado, es decir, la generación 11, aquí ya vemos los procesadores de duodécima generación. ¿Qué más encontramos? Pues 32 GB de RAM, cuando el otro montaba 16, este va con 32. ¿Y qué más tenemos? Un acabado en metal, más bonito, con cuatro zonas, el teclado se alumbra en cuatro zonas, configurable con la aplicación de Omen, y por último, carga un poco más rápida, con su cargador rápido, y por último una pantalla un tanto mejor que la de Victus. Y vamos a explicarnos un tanto mejor, para mí, personalmente, este portátil es un gran portátil gamer, pero la pantalla, siendo mejor que la de Victus, anda un pelín por debajo de otras pantallas que hemos visto en portátiles. ¿A qué me refiero con esto? Mirad aquí el aprovechamiento, todo este marco hacia abajo podemos haberlo aprovechado un poquito más. En cuanto a brillo y refresco, no es comparable, podéis ver un poco con nuestro monitor que tenemos aquí encima, el brillo que tiene un monitor como el LG que tenemos ahí arriba, versus el brillo que tiene el monitor de HP, de HP Omen. Entonces, para nosotros, la pantalla, sin ser un motivo de descarte, no es la mejor pantalla que vais a encontrar en un portátil gamer. Más, ¿qué otro pero le podemos poner? Pues a los altavoces. Si bien los altavoces no están mal, suenan bien, siguen sonando como son los altavoces de un portátil, muy a hueco, muy, no sé, con un sonido un tanto reducido, ¿no? Pero le pasa casi todos los portátiles, porque no pueden montar, veis el tamaño de estos portátiles, no pueden montar unos buenos altavoces. Entonces, esas para nosotros son las dos peros más grandes. Altavoces, que bueno, no son lo mejor que vas a encontrar en el mercado, y pantalla, que siendo una buena pantalla, las hemos visto mejores. ¿Pros qué tienen? Autonomía. Si bien la batería es más o menos lo mismo de siempre, hemos notado que en este HP la batería nos da más rendimiento y nos dura un poquito más. En sesiones gamer vais a tener que jugar conectados por dos motivos. Primero, por la batería que vuela, y segundo, porque estando enchufado a la red nos da más potencia, libera toda la potencia de un portátil. Pero nos pasa con esto y con todos. Luego, si estáis en modo desenchufado de la luz, os va a dar, en temas ofimáticos, en navegación, vídeos y demás, unas tres horas de autonomía, que no está nada mal para un portátil de este estilo. ¿Qué más nos ha gustado? La 3070, o sea, la gráfica, y el combo. Vamos a decir, el combo o el tridente, ¿no? Gráfica, memoria RAM y procesador nos da una experiencia muy buena para ser un portátil a la hora de jugar, editar vídeo, etc. Tenemos que ser conscientes que es una 3070 Ti reducida al modelo de portátil, por lo tanto no le podemos exigir lo mismo que a una 3070 Ti de sobremesa, pero sí que nos va a dar una experiencia gamer a 1440 con muchos juegos actuales, o con la mayoría de juegos actuales, en máximo, los detalles gráficos, y por encima de 60 fotogramas por segundo. Habrá juegos que nos llegan a 100 fotogramas por segundo, 120, pero los más exigentes se van a mover por ahí, en 60, en Full HD, a todo al máximo. Si hablamos de juegos más exigentes, quizás a 1440, a 1440, rodará a los 50 FPS, pero va a ir bastante, bastante, bastante bien. Y nada, otro handicap que puedes tener este modelo versus la gama Victus es el precio. Obviamente estamos hablando de un portátil top de Omen que ronda los 2000€, como podéis ver ahí. Bueno, no es un mal precio por todo lo que nos da, pero si buscáis un portátil gamer que no tenga lo último al mercado, que este sí que lo tiene, pues oye, tendrías que ir a Victus. Si buscáis un portátil gamer que os resulte portátil gamer en este 2022, en 2023 y probablemente 2024, esta es vuestra solución porque es un portátil que es bastante, bastante equilibrado en cuanto a características. Decir que es grande, 16 pulgadas la pantalla, es pesado, pesa más de 2 kilos 200, 2 kilos 300, y que funciona bastante bien en juegos y su batería es bastante, bastante, está bastante bien aprovechada. Y nada más, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, meterla ahí abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, seguirnos en las redes sociales, visitad la página reydemando.com Y nada, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!